Hola a todos, soy Felpe, y como pueden ver en pantalla, he comprado la Nikon P1000. Ya hace más de un año que quería comprar una Nikon Coolpix P, pero recién hace un mes pude comprar la P1000. Quizás algunos ya lo saben por el último directo que hice, pero yo compré la Nikon P900 el año pasado. Sin embargo, esta nunca me llegó. Compré la cámara en la tienda París, en línea, pues estábamos en plena pandemia, pero jamás me vinieron a dejar la cámara. Según París, ellos entregaron la cámara a Chile Express, quienes eran los encargados de hacer el delivery, pero nunca me llegó nada. Así que me imagino que se la deben de haber robado, aunque esas solo son suposiciones mías. Pero, tomando en cuenta que era un producto pequeño y relativamente costoso, creo que no sería raro que lo hubiesen robado. Y bueno, después de ese incidente, la P900 fue descontinuada, así que nunca la pude comprar. Aunque, había otro modelo más barato que la P1000, que es bastante cara, que era la P950. La diferencia de precio, eso sí, era demasiado pequeña, comparada a la diferencia entre capacidades de ambas cámaras. Así que, bueno, me decidí por la P1000. Y bueno, la P1000 es bastante cara, la verdad. Me costó alrededor de 1.270 dólares. Y tuve que vender mi telescopio y mi Playstation 4 para poder comprarla. Aunque, bueno, ya no usaba ninguno de los dos, por lo que no fue nada terrible venderlos. Por cierto, el trípode sobre el cual está puesta la cámara me lo dio Christian Ábalos, así que aprovecho de volver a darle las gracias a Christian desde aquí. Muchas gracias de nuevo. Pero, no sé si este es regalado o prestado. Aunque, en cualquiera de los dos casos, yo pienso devolvérselo si es que me lo pide de vuelta. Por otro lado, ya he hecho algunas fotos con la P1000. Ya la he usado bastante. Así que iré poniendo algunas de estas fotos en la pantalla a medida que avance el video. También ya tengo algunas ideas de qué hacer con la cámara. Como fotografiar la ISS o grabar tránsitos de esta. Además de hacer fotos de las estrellas y quizás grabar unos Star Trails. Y bueno, también lo típico, que es tomar fotos de la Luna y los planetas. Que también ya lo he hecho, obviamente. De momento no tengo ningún filtro solar. Así que solo podré grabar tránsitos de la ISS cuando esta pase frente a la Luna. Además de que no podré hacer fotos del sol, obviamente. Porque si no, bueno, probablemente termine quemando el sensor de la cámara. Si lo hago sin filtro, claro. Y bueno, obviamente voy a tratar de grabar objetos tras la curvatura cuando pueda volver a ir a la costa. Que, bueno, si se puede, quizás sea dentro de unos tres meses. También agradecería mucho que me dieran otras ideas sobre qué hacer con la P1000. Pues me gustaría aprovechar al máximo esta cámara. Ya que es mucho más fácil de usar que un telescopio. Y es ligeramente más capaz que mi telescopio antiguo. Y bueno, yo creo que este sería el final del video. Ya que solo quería anunciar que me he comprado esta cámara. Pues nunca hice ningún unboxing oficial o algo por el estilo. Así que eso. Esperen quizás un poco más de actividad en el canal. Ya que iré subiendo las cosas que haga con la P1000. Y bueno, hasta el próximo video.